El sueño lúcido, como tal, es un intento de querer racionalizar algo que pertenece al campo espiritual. El sueño lúcido, como tal, en concepto general, es estar consciente dentro de los sueños y poder interactuar libremente, como tal. Y la definición espiritual, como tal, viene siendo el despertar de la conciencia. Cuando una persona despierta su conciencia, o sea, en el mundo onírico, sabe, comprende y entiende que está teniendo experiencias en otra dimensión, en la quinta dimensión, o mundo astral, plano psíquico, es la pequeña gran diferencia. Y el que tiene sueños lúcido todavía cree que está pasando dentro de su cabeza, dentro de su cerebro. Y lo más provechoso que puede sacar es poder terminar algún trabajo que tiene atrasado, algunos pendientes, formular varias respuestas a sus múltiples problemas que se generan durante lo largo del día. Y el que ha despertado su conciencia es para desarrollar su mente, su conciencia. El que hace un viaje astral o ha despertado su conciencia en el mundo, en la quinta dimensión, en el mundo onírico, sabe que ya está en otro plano. Como tal, él trata ya de revolucionar su conciencia, avanzar y crecer en lo espiritual como tal. Son las grandes y enormes diferencias entre un concepto y el otro, aunque técnicamente es lo mismo porque están conscientes en los sueños. Pero el fin con el cual lo hacen es realmente abrumador.